Aquí tengo una cucharada de mayonesa, de ketchup, tres palitos de cangrejo, una lata de atún, tres trozos grandes de piña fresca, una cucharada colmada de maíz dulce, un poquito de lechuga, un aguacate y para aligerar un poco la salsa, yogur griego natural. Vamos a estar utilizando estos ingredientes, así que vamos a empezar picando los palitos de cangrejo. Todos los vamos a echar en un bol donde mezclaremos todos los ingredientes. También la lata de atún, el maíz y la lechuga. Voy a picar un poquito más en trocitos más pequeñitos la piña fresca. Vamos a hacer la salsa, que es una salsa rosa, mezclando el ketchup con la mayonesa y la vamos a aligerar con un toque de yogur griego natural sin azúcar. Añadimos sal, lo mezclamos todo, vaciaremos el aguacate y lo vamos a trocear en pequeños trozos. Vamos a mezclarlo todo muy bien y rellenaremos la piel del aguacate. Bueno, aquí tengo un cogollo que voy a deshojar y voy a añadirle ese relleno por encima, entre las hojitas, para que tengamos un bocado más agradable al poderlo comer. Y mirad este aguacate como ha quedado, que rico, delicioso, muy cremoso. La crema que hemos hecho de la salsita de salsa rosa, que hemos hecho con todos estos ingredientes tan tropicales, con el toque de la piña fresco. Y mirad que pinta, que apetecible esto para un aperitivo que tengáis entrante. Mirad que delicioso. Y bueno, como segunda idea tenemos estas hojitas de cogollo, deliciosas, rellenas, que al cogerlo, veis, es tan cómodo, no nos manchamos. Dejamos un pequeño trozo ahí para poderlo coger sin manchar las manos. Y es un bocado súper agradable. La verdad es que es un aperitivo como entrante, muy, muy fresco y muy saludable. Y sobre todo económico y fácil de hacer. Así que animaros a hacerlo. Bueno, y hasta aquí la receta de hoy. Si no estáis suscritos, suscribiros a mi canal. Y nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias!